Eran apenas las 5 de la madrugada y una importante fila de abulenses recorrían las oscuras calles de Ávila para postrarse ante el Cristo de los Ajusticiados. Yo vengo desde Madrigal, de las Altas Torres, pero llevo viniendo ya varios años y me encanta, me gusta, está muy bien. Impresiona mucho este viacrucis y venimos para hacer un acto de penitencia, un sacrificio que creo que estos días más que otros hay que hacerlo. En el primer templo comenzaba y terminaba el viacrucis que recorre todo el perímetro de la muralla y que despunta el alba enganchado al transistor. Es necesario también orar unos por otros, apoyarnos en nuestra debilidad para mantenernos fieles. Esta procesión es transmitida en directo por la radio para todo el país mientras los asistentes rezan y reflexionan. El hombre que viene aquí es un creyente que viene a pedir a Jesucristo que le eche una mano porque hay muchas necesidades hoy en la vida. El ver esa cara de los penitentes desde dentro del paso también te ayuda a tener un poco de conciencia de la dimensión de devoción que tiene este Cristo. El Cristo de los Ajusticiados es una preciosa talla del siglo XVI que custodia la cofradía de la Veracruz, que ha podido llevar a cabo el desfile con total normalidad. Tenemos la alegría de que hay una temperatura buenísima, tenemos 11, 12 años, otros años venimos muy más enfundados con gorros y bufandas y guantes. Este es el camino de la cruz hacia el Viernes Santo al pie de la muralla.